Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 22 minutos, le damos la bienvenida a esta hora a nuestro invitado, único invitado del día de hoy, el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este día tan especial, 23 de enero. Así es. No me imaginas, bueno. 65 años. ¿Usted trae esos genes el 23 de enero? ¿Ah? ¿Trae esos genes el 23 de enero? Sí, mi papá fue dirigente del Partido Comunista de Venezuela, cuando este partido tenía posiciones realmente revolucionarias, no el trapo en el que se ha convertido en la actualidad, y estuvo preso durante la dictadura. Fue el preso que duró más tiempo, el decano de los presos. ¿Naguaga? La dictadura peregrinista se lanzó. ¿Toda? La dictadura en cárcel, encabezó la huelga del 50, que fue una huelga muy fuerte, muy dura, que casi derroca a la Junta Militar, que a su vez había tumbado al presidente Gallegos, y cae preso en ese movimiento, porque él era quien encabezaba esa huelga petrolera, y sale el 24 de enero del año 2028. ¿Qué aprendizaje dejó él el 23 de enero de 1915? Bueno, ese fue un proceso de insurrección popular que revela la enorme fortaleza, no solamente que tiene el pueblo cuando se moviliza, sino que surge de la unidad de todas las fuerzas que coinciden con un programa de lucha. En este caso, el programa de lucha era la democracia, restablecer la democracia y reconquistar la libertad. Tenía otras connotaciones, que después se fueron visualizando de una manera muy clara. Fue un movimiento de carácter antiimperialista. De ese 23 de enero surge, como les dije, una gran movilización, donde las fuerzas de izquierda jugaban un papel fundamental. Tiene la visita de Nixon el día comienzo de mayo. Y allí se da una de las mayores manifestaciones que conozca la historia venezolana en repudio y en rechazo, en los términos más categóricos, de la presencia del altísimo representante de una potencia imperial que no solamente había apuntalado a la dictadura, sino que ahora promovía planes de segregación del movimiento popular. Allí se da una escalada importante en la confrontación de fuerzas populares, fuerzas revolucionarias y ya otras fuerzas de derecha que trataban de apaciguar eso y limitar el alcance de aquella jornada formidable de nuestro pueblo. Y todos sabemos cuál fue el papel que jugaron las fuerzas de derecha, encabezadas por Rómulo Betancourt, encabezadas por Rafael Caldera previamente. Joguito Villalba. Joguito fue una... también participó allí. Tenía fuerza, tenía su fuerza allí. No tenía gran fuerza, pero su protagonismo fue muy inferior. A pesar de que tenía gran fuerza, ganó las elecciones del año 52, que le fueron robadas de la manera más descarada por la Junta Militar, solo que ellos nunca supieron utilizar y capitalizar ese apoyo. Pero las fuerzas de derecha enseguida se alinearon con el imperialismo cuando los Estados Unidos sintieron que ya no era posible sostener a esa dictadura, que era su dictadura, que era la dictadura que le ponía petróleo a los menores costos, que era la dictadura que reprimía al movimiento popular de la manera más sangrienta, que era la dictadura que se alineaba con su política de hegemonía en el continente, casi todas las naciones del continente estaban gobernadas por juntas militares, por dictaduras, dictadores militares, regímenes nauseabundos, en el caso nuestro, Pérez Jiménez. Bueno, llamaron a los líderes de la derecha en aquel entonces y con la participación de Rockefeller y del Departamento de Estado se firma el Pacto de Nueva York. El Pacto de Nueva York firmado en Nueva York pocos días antes del 23 de enero tenía solamente un propósito, alinear a esa fuerza en función de que no se desbordara esa revolución que ya estaba en cierna, que ya estaba desplegándose progresivamente en el seno de nuestro pueblo y ellos cumplieron, me refiero a Betancur y Caldera, subordinándose de la manera más vergonzosa al gobierno norteamericano y una vez tomado el poder, al final del año 58, desatando la más brutal represión en contra de nuestro pueblo y en contra de las fuerzas revolucionarias. Jamás antes y después se vio algo de esa naturaleza con desaparecidos, con perseguidos, con encarcelados, con torturados, con asesinados, algo realmente monstruoso. Por miles se cuentan las víctimas mortales y muchísimas decenas de miles los que cayeron en esa revolución. Ahora, ¿por qué no fue todo lo contrario? Sumar porque precisamente fueron la gente de izquierda que ayudó a conquistar la democracia. Sí, jugaron el papel protagónico en la calle, fueron los que tenían los vínculos con los procesos de organización popular, fueron los que encabezaron la huelga general que se activó el 21 de enero de ese mismo año y fue la mecha que desencadenó eso. Fueron fuerzas de izquierda que contactaron a los militares patriotas que se rebelaron, primer intento de rebelión militar el 1 de enero de ese mismo año 58, con el coronel Trejo al frente. De tal manera lo que podemos extraer de eso es que la dictadura tuvo un fin a partir de una crisis muy grave en lo militar y en lo político. Y allí estaban fuerzas que asumían las banderas de la democracia participativa, del antiimperialismo, la lucha por los intereses del pueblo trabajador. Y el desenlace fue dramático, permiten este último comentario, porque las fuerzas de derecha se participaron igualmente con su programa, con sus visiones, con su enfoque y con sus intereses, que ya los acabo de decir, participaron allí, dividieron al movimiento popular y después que lo dividieron, asumieron el poder y se cometieron graves errores, por supuesto. Allí la izquierda de Aré, en lugar de votar por Wolfgang Arrasava, votaron por Rómulo Betancourt, pensando que podían direccionar a Rómulo Betancourt cuando ya tenía un plan diseñado en Washington. Fíjese, nos venimos al día de hoy. Han pasado 65 años, hoy hay una movilización, por cierto, que está convocando el Partido Socialista Unido de Venezuela. La motivación de la movilización el día de hoy, en una fecha tan importante a estos 65 años, que además también llena de muchos retos y desafíos en este momento político en el país. ¿Hacia dónde se orienta? Vamos a decir, la vigencia del 23 de enero radica en un conjunto de elementos. La historia nunca se repite en términos idénticos, pero sí hay paralelismo importante. Y enseñanzas y lecciones que retomamos para precisamente no tropezar con los mismos errores y garantizar la continuidad histórica de nuestro programa revolucionario. El pueblo en la calle, una fuerza incontenible que es capaz de alcanzar los más complejos objetivos. En aquel momento la libertad y la democracia. En este momento, derrotar la más brutal embestida del imperialismo norteamericano en contra de la patria. Eso lo hemos logrado con el pueblo en la calle, número uno. Número dos, una revolución. Nosotros podemos considerar que el 23 de enero fue una forma incipiente de revolución, de transformaciones profundas, que después fue cercenada por elementos, algunos de ellos lo mencionamos ya. Ninguna revolución tendrá la menor posibilidad de existir si no se fundamenta en una sólida unidad cívico-militar. Todas las revoluciones tienen que contar con armas. En el 23 de enero subió un movimiento armado, poderoso, importante. Tenía gran fuerza, sobre todo en la marina de guerra. Y bueno, por supuesto también diferentes guarniciones a lo largo del país que le dieron un empuje fundamental. Sin eso hubiese sido impensable el 23 de enero en la forma como se dio. Número dos. Número tres. Cualquier proceso de grandes transformaciones en función de las reivindicaciones de nuestro pueblo, la libertad, la democracia, sus intereses económicos, sus intereses políticos y de la nación, vivir en independencia, tiene que tener un claro contenido antiimperialista. El imperialismo siempre va a ser nuestro enemigo. El imperialismo sostuvo a una marioneta nauseabunda, como fue Pérez Jiménez, pero también fue ese mismo imperialismo el que contribuyó con todos sus ilimitados recursos para imponer un régimen de represión tan brutal como el de Acción Democrática con Bendacur y después, en términos mucho peores, con Leone. Aniquilaron de la manera más sangrienta y sanguinaria a el movimiento popular. Entonces, son elementos que nos tienen que llamar a nosotros a la reflexión para fortalecerlo. Y si nosotros observamos, son fundamentos esenciales de las victorias de la revolución bolivariana en la actualidad. Además, y por último, toda revolución tiene que contar con una poderosa vanguardia que conduzca al pueblo, que garantice la unidad del pueblo, que garantice un programa que sea realizable, que sea objetivo, que nos podamos concretar. Aquí tenemos una gran vanguardia de esa naturaleza, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que juega un papel primordial, fundamental, estelar, en esta gran batalla. En aquel entonces no existía esa vanguardia. Existían fuerzas revolucionarias, pero enseguida se fracturaron. Enseguida perdieron el contacto con las masas y cometieron graves errores. No tenían las potencias suficientes. Además de eso, había sido terriblemente reprimida por la dictadura de Pérez Jiménez y posteriormente por el régimen de Acción Democrática y COPEI. En estos momentos, nosotros todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella arremetida de la derecha. Ustedes saben que hubo el Pacto de Punto Fijo, que fue la continuidad del Pacto de Nueva York. Los mismos actores de Nueva York se reúnen pocos días antes de las elecciones del año 58 y juran frente a las autoridades norteamericanas, vamos a segregar a los comunistas. Tienen un papel muy importante, no lo de ahora, que es vergonzoso. Y vamos a reprimir al movimiento popular. Eso es mentira. El Pacto de Punto Fijo tenía como propósito defender a la democracia. Era garantizar que los cambios fueran mínimos frente al enorme empuje del pueblo venezolano frente a una dictadura que se venía desmoronando. Contener las transformaciones, ese fue el propósito del Pacto de Nueva York. Y utilizar todos los recursos disponibles, incluso aquellos más sanginarios y brutales, para enfrentar a un movimiento de la calle. ¿No era entonces aquella que siempre decían ellos que era lograr la gobernabilidad? Bueno, por supuesto, era la gobernabilidad de ellos. De ellos. Repartirse el país, las instituciones como... Después inventaron aquello que la democracia es la alternabilidad. La democracia no es la alternabilidad. La esencia de la democracia es el poder del pueblo, que lo pueda ejercer, que lo pueda dirigir los procesos políticos, el pueblo. Esa es la definición más elemental de la democracia. Y ahí vino el cambio, porque precisamente con un solo partido hubiera sido imposible gobernar por 30, 40 años. Pero utilizaron el péndulo, pero repartieron el poder. Fíjate, a esta hora, 7 de la mañana, 35 minutos. Queremos entrar en el tema económico, además agenda legislativa. Por allí hay muchísima información con respecto a la economía del país que vamos a revisar con usted en la próxima parte. 7 de la mañana, 35 minutos. El diputado Jesús París va a continuar con nosotros luego de la pausa. Si tiene alguna pregunta lo puede hacer a través de nuestra cuenta. Está al aire contigo, está conectado con ustedes vía live. Usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Lo tenemos acá, si se lo sabe, lo canta. Vamos a cantarlo. Gran combo. No hay cama para tanta gente. ¿Cómo dice acá? Sí hay, sí hay, sí hay. Adelante. ¿Hay o no hay? Ya venimos. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Seguimos conversando con el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo Social del Poder Legislativo. Y vamos a tocar temas que tienen que ver con la economía y los temas que se van a debatir allí en la Asamblea Nacional ya en esta primera parte del periodo 2023-2024. ¿Cuáles son las prioridades en materia económica en este momento? Bueno, la agenda económica es importantísima para el país. Es el primer punto de todo el programa y todas las prioridades que tiene la Revolución Bolivariana y en la Asamblea Nacional también jugará un papel significativo. Nosotros tenemos la tarea de seguir sosteniendo y estimulando el crecimiento de la economía. Tenemos que legislar en función de eso. Hay varias cosas. Está el tema del cacao, producir cacao, exportar cacao, industrializar el cacao. La ley, lo mismo para la pesca, sector muy importante, reformular esa ley que es antigua y actualizarla. Está el tema tributario. En los actuales momentos todavía hay una descoordinación. Lo hemos hablado acá, importante. Se trata entonces de armonizar ese tema a nivel municipal, a nivel de los estados, del comercio electrónico. Ha tenido un importante repunte desde la pandemia, ahora en los últimos años. De tal manera que nos estamos enfocando y otras iniciativas que tendrá el Ejecutivo. ¿Por ejemplo? Puede tener, bueno, ya se anunció, por ejemplo, el tema de la banca, colocar créditos en divisas con sus divisas, con su patrimonio. Lo cual aliviará un poco la presión que existe sobre la tasa de cambio. Hay algo que está pendiente hace algún tiempo, la colocación de títulos en el mercado de valores, en dólares. Si alguien tiene dólares, tiene simpatía por una empresa, quiere comprar títulos, la compra y con esas divisas se invierte en la empresa, potencia la producción y también inyecta divisas en la economía. Lo cual es requerido ahora para ponerle, inyectarle mayor estabilidad al mercado cambiario. Ahora, el papel que ha tenido en los últimos años, en los últimos meses, Fede Cámara, ente que agrupa a gran parte de los empresarios en nuestro país. Hay que reconocerlo, pues que ellos también han reconocido al Estado, es decir, al Ejecutivo Nacional. Y han hecho algunas propuestas en cuanto a la producción nacional y también en cuanto a la reivindicación de los trabajadores del sector privado. Sí, ellos han, de hecho, leí unas declaraciones hace poco y hablaban de revisión del esquema laboral. Estaban realizando ellos como sector empresarial. Mira, dos cositas. En primer lugar, en la próxima reunión nuestra vamos a invitar a los trabajadores para debatir sobre el tema salarial y social en general, porque nosotros conseguimos la economía como un mecanismo para dar bienestar al gobierno. ¿Nos hablas de una reunión en la Asamblea? En la Comisión de Economía y Finanza, sí, disculpen. Para atenderlos a ellos, para escucharlos, para intercambiar, para aportar elementos que nazcan de ese intercambio. Posteriormente, vamos a tener igualmente una reunión con los sectores empresariales. ¿Y cuál es la actitud de la revolución frente a los sectores empresariales? Bueno, el sector privado existe. Claro. Más del 70% de la economía. 70. No es el 1 ni el 2. Aquella cosa de que el Estado se había apoderado de toda la economía es una falacia, delirio, una mentira gigantesca. El Estado es quien conduce la economía. Es el interrector, pero ahí hay un sector empresarial, la empresa privada, hay un sector comunal, el pueblo organizándose, hay el sector de los trabajadores y las mismas empresas del Estado. El comandante Chávez lo decía, está en el plan de la patria, una economía mixta, con muchos elementos. Y lo que nosotros vayamos a hacer, independientemente de que interactuemos e intercambiemos opiniones con el sector privado, no va a ser cederle el resultado de la cesión del poder al empresariado. Eso es lo que plantea la derecha. Lo nuestro es escucharlos a todos y elaborar una política económica, social, una estrategia que nos permita recuperar productivamente el país. En primer lugar, en función de los intereses de las grandes mayorías. ¿Cuánto tiempo puede llamar? Aprovechando los aportes de todos, para finalizar la edad. Aprovechando los aportes de todos. No sé, que nadie se equivoque. El hecho de que nosotros estemos hablando con algunos sectores no significa que estemos nosotros subordinándonos a ellos. Una política ya trazada, a partir del legado del comandante Chávez, que planteó una economía mixta, pero de clara orientación socialista. Lo cual explica que cada una de nuestras decisiones responda a los intereses de los trabajadores. Entonces nosotros estamos en proceso de recuperación. ¿Cuándo podrá observarse con mayor contundencia, con mayor claridad, de manera más notable, el impacto positivo que en lo social tiene estas decisiones y sobre todo la recuperación de la economía? Y en primer lugar, el salario. Vamos a hablarlo de la manera más clara. Los salarios fueron duramente impactados. Fueron sometidos a una agresión voraz por parte del imperialismo norteamericano. El bloqueo económico, las sanciones imperiales, tenían como propósito tumbar al gobierno. Fueron acompañadas por otras estrategias. Desestabilización política, agresión militar, bloqueo comercial, además de bloqueo económico, bloqueo diplomático. Además de bloqueo... Pero uno de los elementos esenciales fue la agresión económica para impactar a toda la población. ¿Cómo impactas tú a toda la población? Por diferentes fórmulas. Pero una de las más eficientes en esa política macabra es el salario. ¿Cómo tú aplastas el salario de los venezolanos? Que es el ingreso y lo que sustenta las condiciones materiales de vida de la población. Nosotros llegamos a tener, y esto lo tenemos que repetir hasta que el pueblo nunca lo olvide. El mayor salario en toda la región de América Latina y el Caribe con la revolución bolivariana. ¿Cómo se logró eso? Porque existían dos condiciones. En primer lugar, crecimiento económico con estabilidad de precios. Y en segundo lugar, un gobierno revolucionario. El primer punto te permitía los recursos y el segundo punto te permitía la distribución justa de los mismos, en función de los intereses populares. Vino la desgracia del fallecimiento del comandante Chávez y con ello la agresión. Se comenzó a desplegar y que alcanzó su punto máximo en el año 17 con las sanciones y con esa escalada de injerencia de Norteamericana Yankee en nuestro país. Y eso afectó gravísimamente a la economía más nacional. Los ingresos se desplomaron, se desplomaron. El presidente ya dio algunas cifras. Desde el año 2015 hasta el año 2022, yo voy a decir otra. Desde el año 2017 se inician las sanciones, hasta la actualidad el impacto ha sido de 165 mil millones de dólares. Esos son los recursos que se invertían en el pasado, en educación, en salud, en servicios básicos, en todo lo fundamental para la vida y además en los salarios. Ahora, diputado, ¿cuál es la explicación económica del aumento constante de la tasa de cambio? Entonces, nosotros con el incremento de la producción tenemos una condición para fortalecer los salarios. ¿Qué ha sucedido en los últimos dos o tres meses? Se ha dado una situación de devaluación de la moneda venezolana. El precio del dólar ha aumentado y ese es un problema que se desprende del bloqueo y de la fragilidad que aún exhibe la economía venezolana. Hemos dicho, ha crecido a las mayores tasas de todo el continente americano y una de las mayores tasas de crecimiento de todo el mundo. Sin embargo, los impactos de bloqueo nos han dejado allí grietas importantes. Esa es una fragilidad, la tasa de cambio. ¿Por qué aumenta la tasa de cambio? En primer lugar, porque hay una demanda importante de divisas. ¿Por qué hay una demanda importante de divisas? Pregunto. Porque la economía crece y cada vez que crece la economía la gente demanda divisas para adquirir bienes y servicios y bienes de consumo también, para la producción y para el consumo. Es una economía que está en expansión. Esas divisas no son suficientes para abastecer esa demanda. ¿Por qué no son suficientes? Porque el bloqueo ha impedido que los ingresos petroleros lleguen a los niveles históricos que nos garantizaban a nosotros el funcionamiento estable de la economía. Número tres. ¿Eso va a ser siempre así? Bueno, por supuesto que no va a ser siempre así, porque la producción petrolera viene recuperándose de una manera progresiva. Eso se traduce de manera permanente en mayores ingresos y en la medida que tengamos mayor cantidad de divisas vamos a poder defender una tasa de cambio más estable. Pero eso no es todo. Más allá de ese tema que es económico, claramente desprendido de la coyuntura, hay otro problema. La especulación. Esta es una economía especulativa desde hace 100 años. Desde que es una economía petrolera. Ahora esa especulación busca obtener grandes ganancias a costa de la compra de divisas. Y eso fomenta un incremento mayor de los precios. Pero esa especulación no solamente se nutre de ese deseo de mayores ganancias, que es típico de una economía como la nuestra, sino también tiene un propósito político. Como la economía ha venido estabilizándose de una manera asombrosa y nosotros logramos una fortaleza política de defensa de la paz, de la democracia, de las instituciones, estos factores que atentaron por cinco años contra el gobierno y contra nuestro pueblo, siguen activados. Siguen activados. ¿Y qué hacen? Golpean a la moneda nacional porque esa es otra vía para desestabilizar toda la economía. Y una variable fundamental es el salario. Entonces, a partir de esta situación, se desatan los demonios y los que han venido promoviendo la infamia del bloqueo, que es la causa fundamental de la depresión del salario más reciente. Ahora te prometen villas y castillas en los términos masa demagógicos. Y nosotros tenemos la tarea esta, ¿no? De comunicarle a nuestro pueblo que efectivamente estamos muy preocupados por los salarios, que eso no satisface nuestras expectativas y que cualquiera que vaya a protestar en contra de una situación de esta naturaleza tiene que tener claro quiénes son los responsables. Ahí están, en los Estados Unidos, los promotores de las sanciones, que ellos mismos lo dicen de la manera más descarada. Nosotros aplicamos estas sanciones para derrocar a un gobierno, número uno. Y si tiene impacto para el pueblo de negativo, no nos interesa absolutamente nada. Y los que nacionalmente desde acá han venido promoviendo esas sanciones, también lo dijeron de la manera más abierta. Vamos nosotros a promover sanciones para arruinar la economía y de esa manera tumbar a un gobierno. Esos son los responsables. Entonces, los que vayan a marchar, los que van a manifestar, tenemos que hacerlo en función de eso. Vamos a castigar a los verdaderos responsables. Y la tarea de comunicación es fundamental porque aquí hay una gran batalla entre la verdad y la mentira. Y la verdad es la que tenemos nosotros, la que revela los hechos claramente. Y la mentira es la que fomenta precisamente estos sectores internacionales y locales en función de seguir generando desestabilidad en el país. ¿Tendremos información en tiempo perentorio en cuanto a la reivindicación de los trabajadores? Nosotros estamos en un proceso de expansión. Para que los salarios se recuperen, tiene que darse dos condiciones. Primero, que la economía sí que está creciendo para que se generen los ingresos. Recuerda que los salarios son ingresos generados. No son pajaritos peñados, ni deseos, ni caprichos. Tienes que tener ingresos para distribuirlos. Si no tienes los ingresos para distribuirlos, es imposible una mayor remuneración. Eso lo estamos logrando. La producción viene expandiéndose. Y también necesitamos estabilidad en la economía. Eso significa que no haya ese incremento de los precios. En estos momentos, ese incremento de los precios está siendo fomentado por la devaluación de la moneda que ya les expliqué. Tiene también un componente político desestabilizador. ¿De qué depende la estabilidad? En la tasa de cambio de que tengamos mayor fortaleza. En especial, en la disponibilidad de divisas. Todo lo que aporte, en función de ese objetivo, tener mayor cantidad de divisas, es algo muy importante para nosotros blindar este proceso de crecimiento. Que en última instancia, no es que va a tener, tiene ya un componente de mejoras sustanciales en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Diputado, con este mensaje despedimos el programa por el día de hoy. Nos pasamos unos minutos. Gracias por acompañarnos. Un minuto. Sí, el diputado de Supería. Y quedaron muchos temas propios. Y quedaron siempre, quedan temas pendientes con el diputado de Supería. Invitamos al pueblo a la marcha del 23 de enero. En todo el país, en todo el país estaremos marchando por las banderas del 23 de enero. De democracia, libertad y de una patria libre. No, le pedimos 7 de la mañana, 56 minutos.